La firma de este convenio responde a dos objetivos estratégicos importantes para el municipio de Guecho. Por un lado, sin duda, el ámbito deportivo, donde el remo tiene una presencia y un predicamiento importante entre nuestra ciudadanía y, por tanto, estamos interesados en su fomento y difusión a través de un evento de primer nivel en el ámbito deportivo, como es estas regatas de la ACT, y, por otra parte, también desde el punto de vista de la promoción económica, desde el punto de vista de la dinamización económica de nuestro puerto deportivo y, por tanto, desde el punto de vista de la activación económica en clave deportiva, en clave de atracción de eventos, que suponga la atracción también de visitantes y de dinamización económica para el municipio. Por tanto, desde esas dos vertientes, sin duda, un interés claro en seguir trabajando en la colaboración con la ACT en orden a propiciar el seguimiento de la continuidad de las regatas de primer nivel en nuestro municipio.